de Padres de Familia, Leonardo García, bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. ¿Cuál es el diagnóstico del arranque de clases virtual de esta teleeducación que tenemos ahorita, Leonardo, por la pandemia? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, amigos de Radio Escuchas. Hablar de un diagnóstico con apenas... Claro, sí, ni las 24 horas se tiene, ¿no? Claro, sí. Es muy prematuro. Lo que sí puedo anticipar son tres cosas, Luis Alberto, desde la Unión Nacional de Padres de Familia. La primera, tuvimos reunión ayer con un equipito de la Secretaría de Educación y les dimos a conocer nuestras conclusiones de la encuesta que realizamos sobre el regreso a clases con más de 8.800 padres de familia de todos los rincones del país. Y ahí les advertíamos que sería lamentable que muchas de las propuestas que hicieron llegar los padres de familia, porque encontraron errores, deficiencias, ausencias, etcétera, en el primer paquete de Aprende en Casa 1, ese del 20 de abril al 5 de junio, sería lamentable que se volvieran a repetir. Dos, advertimos también que quien debiera de estar monitoreando si los papás se conectaron, si la mamá conectó a las siete y media que le tocaba la charla socioemocional para ella, o si los maestros se conectaron, o si los alumnos se conectaron, quien debiera tener esta medición es la propia secretaría. Ya nos dijeron que le corresponde a televisión educativa. Nosotros vamos a ir haciendo un corte de casa cada viernes para saber, pues, cómo van las cosas, si los padres de familia empiezan a tener las mismas quejas que nos manifestaron en el ciclo escolar pasado. Y tercero, si advertimos que hay cosas que empiezan a verse no de manera adecuada. Para empezar, no nos dijeron ayer nada de qué implementó la secretaría con esos cinco millones y medio de niños y adolescentes de educación básica de escuela pública, cuyos maestros no los localizaron del 20 de abril al 5 de junio, y seguramente tampoco los localizaron en vacaciones, y por ende, seguramente ayer no se conectaron porque no tienen televisión, porque no tienen celular, pues, porque no los pudieron localizar. Con estos tres elementos, yo te diría, Luis Alberto, amigos, que sí vamos a estar monitoreando este regreso a clases en diferentes rubros, no solamente el de si se conectaron o no los papás. Y segundo, que sí vamos a generar un reporte la última semana del mes de septiembre, exactamente a un mes de iniciado el ciclo escolar, porque lo que nos transmitió ayer la secretaría es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Pues porque ellos no tienen los indicadores de cómo estuvo la primera fase de Aprende en Casa. Digamos que se conformaron con ahí van contenidos en línea, ojalá y a todo mundo le vaya bien, excelente, y ya con eso le dijeron al mundo, nosotros no cancelamos el ciclo escolar, nosotros sí estamos haciendo algún esfuerzo, pero no hay esta capacidad de retroalimentación. Y dos, vemos que muchos de los fenómenos se van a repetir, y te pongo un ejemplo. Ayer me decía una maestra, nos están pidiendo que yo titular de una materia en secundaria no me conecte con los alumnos, no tenga videollamada, que eso lo va a hacer el asesor. ¿Y el asesor para qué va a tener videollamada? ¿Para contenidos? No, para decir que ya está el link de la tarea y para pedirles que la entreguen. Y entonces, ¿quién revisa la tarea? ¿Quién la evalúa? ¿Quién retroalimenta al menor? No, pues eso no nos dijeron. Este es un caso de ayer. Y la demanda más alta de la escuela pública en nuestra encuesta, Luis Alberto, era que por lo menos una vez cada dos meses haya una videollamada con el maestro de mi hijo, pues para saber si mi hijo va bien, va mal, qué tengo que hacer, qué refuerzo. Porque parece ser que nada más nos dieron los contenidos y háganse bolas papá y mamá, háganle como puedan, ojalá y su hijo aprenda. Esa es la triste realidad, Luis Alberto. Entonces, pero lo positivo es que ustedes van a estar monitoreando, como dices, van a estar muy al pendiente de cuál es el desarrollo de este nuevo modelo. ¿Qué les dices a los padres de familia, Leonardo o García, en esta transición? Luis Alberto, amigos, que está comprobado que cuando papá, mamá o el tutor, a la hora que puedan, acompañen a su hijo, tienen un ratito para estar a un lado de él, a lo mejor no durante la clase, porque a lo mejor papá trabaja, mamá trabaja, quien tiene la responsabilidad de la tutela, de la patria potestad, no está en casa a la hora de la transmisión, pero sí puede dedicarle cinco minutos, media hora, una hora, antes de irse a dormir, regresando del trabajo, para ver cómo va su hijo, si abrió el libro, si vio el programa. Está demostrado estadísticamente que cuando un papá acompaña al menor, atiende al menor, ese menor se motiva, ese menor le echa ganas, ese menor abre el libro, ese menor hace la tarea. Y también está demostrado a la inversa, Luis Alberto, cuando un papá, una mamá, no está al tanto, no le dedica tiempo, no está preocupado, no le insiste al hijo, pues el hijo, a veces tiene ganas de prender la televisión o la computadora, a veces tiene ganas de abrir el libro, y a veces tiene ganas de hacer la tarea. Entonces, mi consejo a todos los padres de familia, es, es una realidad que nadie tenía prevista, el gobierno pudo habernos hecho propuestas mejores en lo que va aprendiendo el gobierno, dediquémonos a cuidar a nuestros menores, y si algún papá tiene alguna sugerencia, alguna observación que nos la haga llegar a las cuentas de la Unión Nacional de Padres de Familia MX, que es la cuenta nacional tanto de Twitter como de Facebook, nos pueden escribir un correo, nos pueden hacer alguna llamada para ir registrando nosotros estas sugerencias propositivas para pasárselas a la autoridad y que los resultados de esta segunda etapa de Aprende en Casa sean mucho, pero con mucho mejores que los que obtuvimos en el ciclo que acaba de concluir. ¿Puedes repetir los medios de contacto? Claro que sí, arroba UNPFMX tanto para Twitter como para Facebook. UNPF Unión Nacional de Padres de Familia UNPFMX y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios si el maestro está teniendo comunicación con sus hijos pues mándenos una porra también para echarle porras a muchos maestros que sí están haciendo su mejor esfuerzo a pesar ya empezamos con las quejas a pesar de que dicen lo hago desde mi casa Leonardo con mi celular con mi computadora con mis datos con mi dinero porque del gobierno solamente recibí la instrucción de monitorear la clase o de darle seguimiento a tu plantilla pero no puedo hacer mucho más por último por supuesto te vamos a seguir consultando Leonardo entonces tú consideras que cada dos meses debe de haber una reunión o no está estipulado con el maestro una videollamada con los padres por ejemplo no es sugerencia nuestra Luis Alberto es sugerencia de estos 8800 padres de familia que piden por lo menos una videollamada bimestral del maestro con los papás del maestro con los alumnos para saber si vamos bien ¿cuándo va a haber evaluación? nos lo dijo el subsecretario Marcos Bucio hace dos semanas que las evaluaciones iban a ser trimestrales luego entonces la primera evaluación de la cual va a tener la autoridad resultados será hasta la última semana de noviembre primer semana de diciembre ¿cuándo la vamos a conocer los mexicanos? pues ya que suba la información la procesen y la conviertan en un documento que podamos entender todos eso puede tardarse casi el año completo lamentablemente bien pues seguiremos consultando Leonardo y estamos en contacto por supuesto gracias y buenos días al contrario Luis Alberto gracias y seguimos nosotros también con el micrófono abierto buen día gracias cada viernes se dará un corte de caja a nivel nacional ya lo escuchó usted y esa sugerencia pues es buena en lugar de las juntas como sabemos presenciales a las que asistimos a las que asiste a las que asistían nuestros padres ahora sea una videollamada ¿por qué no? cada dos meses o cada mes ¿qué opina? que el maestro esté en contacto conjunta con los padres de familia para ir monitoreando un nuevo sistema me voy a otro tema ahorita me voy a entrevistar también al presidente